¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre, compre. Así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos de momento. Que se vaya a los, ¿qué? A los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin. ¿Listos para comprar abajo? Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. 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 Baja más Hola amigos, ¿cómo están? Tu servidor, Master John 75, y vámonos en directo a ver qué está haciendo Bitcoin, que se encuentra ahorita exactamente en los 42,999, como lo podemos ver aquí, en la página de TradingView, y aquí en Binance, ya ahí en los 43,000. Pero antes de que vayamos a estudiar, analizar y proyectar el precio, vámonos a las noticias. Estoy viendo que aquí, en Río de Janeiro, se está anunciando que hay un 10% de descuento en el pago de las taxes, de los intereses, y esto es si pagas con Bitcoin. También estaba viendo una noticia, bueno, pues aquí se anuncia que el podcast de la host Natalie Brunel, que es una conferencista de entrevistas con BTC a través de los que están a cargo, de los que están ahí en los speech. Ok, ok, ella también es una educadora, y commentator media, media commentator within the Bitcoin space, en el espacio de Bitcoin, o sea, entonces ahí puedes escuchar sus podcasts, y poder enterarte que la historia que está haciendo Bitcoin, yo no la conozco. Entonces aquí, pues voy a tratar de seguirla, a ver qué tal están sus, lo que son sus posts. Aquí vemos la historia de Bitcoin, en donde es el precio de la historia en escala larga, desde 2010-2011. Tenemos aquí una primera, el Genesis, ¿no?, que es el primer halving. Aquí tenemos el Epoch 2, que es del primero al segundo halving. Y así Epoch 3, del segundo al tercer halving. Y ahorita estamos en el Epoch, época 4, del tercera a la cuarta halving. Ok, entonces, bueno, pues ahora sí que si tú inviertes en Bitcoin, pues aquí, si invertiste en el 2018, y ya unos pocos meses tienes menos inversión, pues solamente es esperar, y este, aguantar, ¿no?, como dice otro youtuber Alejandro Salomón, ¿no?, este, a holdear con cojones. Por aquí estaban hablando de una noticia de, ah, que están en vivo, ¿no?, platicando con estos, estas cuentas de Twitter, acerca de Bitcoin en el 2021, que ha sido un refrito. Ok, también por acá había visto, bueno, que va a haber este, lo que es una plática acerca del Bitcoin en abril, y van a estar asistiendo, algunos artistas, raperos, como este que está aquí, el rapero Logic, etc., ok, el pro Bitcoin rapero Logic, y acá en San Diego, la Universidad de San Diego, están aceptando Bitcoin como donativos. Ok, esto es rápidamente lo que tenemos en noticias, por ahí había leído una noticia, en donde, sí, 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 en Binance, en Binance me dieron la noticia, por aquí, por aquí no estoy ahorita registrado, no tengo ahí mi sesión abierta, pero al parecer, eh, había una noticia de Tesla, que hizo que Google Coin subiera. Ok, entonces, vamos a ver, consigo información aquí, ok, este, si le encuentro, te lo voy a compartir por acá en pantalla, pero, pues, vámonos ahora sí a analizar lo que es el precio de Bitcoin, y vámonos aquí a lo que es la página TradingView. TradingView, y bueno, pues, vámonos primero en la temporalidad mensual, cada velita es un mes, y vemos aquí, desde el primero de noviembre, ha ido cayendo el precio, desde un máximo de 69 mil dólares, ahorita tenemos esta velita, que es de enero, su mínimo ha sido 39.650, que fue hace algunos días que cayó ese punto, entonces, esto es la tendencia de Bitcoin, ahora sí que es una tendencia alcista, aún y que tiene aquí un pequeño retroceso de tres velitas, como la vez pasada, en el 2021 de abril, a junio del 2021, hubo tres velitas rojas, y después, eh, fue cuando alcanzamos nuevos máximos, entonces vamos a esperar que esto sea igual. En la temporalidad semanal, ok, como te he venido platicando, que ya se está achatando esta media móvil de 55 periodos, de hecho, aquí ya vemos que, pues, ya hacia arriba ya no es, ya quizás tiene una pequeña fuerza hacia abajo, ya está perdiendo ahí su fuerza alcista, la media móvil de 55 periodos, que es esta de aquí, el precio se encuentra por debajo, en esta última velita semanal, que empezó el 10 de enero, todavía tiene recorrido un día, un día 21 horas esta velita, entonces, el precio, pues, ok, aún no es confirmación de que el precio vaya a caer en la temporalidad semanal, pero puede ser probable, es probable, así que la moneda está en el aire. Vámonos aquí a la temporalidad de un día, entonces, aquí lo que vamos a esperar, eh, pues, aquí ya nos dio entrada, lo que es la direccionalidad alcista, en este valle rojo, con el ADX, que se está proyectando con esta pendiente negativa, entonces, es un indicativo, de hecho, el precio se mueve, y es lo que hace que los indicadores se muevan, entonces, aquí, por eso vemos de aquí, aquí hubo una absorción del precio, y en la siguiente velita sube el precio, y es de que ya nos da indicativo, nos da la confirmación de poder entrar, pero, pues, ya, el movimiento ya se hizo antes, entonces, aquí esperamos que, aquí el valle rojo siga subiendo, hasta que se haga un valle verde, y aquí, en cuanto el valle verde ya esté en su formación, que este se torne hacia el cista, para poder alcanzar aquí, la media móvil de 55 periodos, entonces, aquí es oportunidad para poder distribuir tu capital, si vas a hacer trading, como lo vimos en el episodio pasado, eh, dependiendo de las temporalidades, tú vas a hacer lo que es un halving, o es un hodling, perdón, el hodling, o holdear, es poder mantener tus bitcoins ahí, solamente guardados, ahorrándolos, y sin hacer operaciones, si vas a hacer un trading, vas a operar en gráficos, temporalidades de diarios, de cuatro horas, y poder ver ahí el de una hora, para poder tener mejores entradas, en temporalidades mayores, como la de cuatro horas, la de un día, entonces, esta es la temporalidad de un día, entonces, para hacer un trading, de hecho, yo entré, yo entré, yo entré, esta es la de un día, no, yo entré por acá, yo entré por acá, este, mmm, cuando nos estaba mandando aquí, que sí subió poquito, pero después tuvimos una bajada, entonces, ahorita no estoy, estoy cerca de recuperar, pero pues aún no recupero, entonces, vamos a esperar que, aquí el precio suba, hasta la media móvil, vamos a esperar, una velita más, 17 de enero, 18, 19, 20, quizás por el día 21, podamos llegar a alcanzar, vamos a ver, cómo llega el precio, ahorita de dos velitas verdes, una roja, una verde, y otra roja, pues, no tenemos así, gran, gran empuje, no, porque pues bueno, como esta, esta caída que tuvimos, en donde el precio, pues sí, tuvo una gran fuerza, ¿no? Desde, desde los 48 mil, hasta los 40 mil, que son, 48 para 40, pues son algo así como, algo así como alrededor del 15, poquito más de, de porcentaje, ¿no? De caída, y ahorita en subida, bueno, de hecho vamos a vernos aquí, vamos directamente al indicador, entonces vamos a ver, por ejemplo aquí, el precio estaba por acá, cerca de los 51 mil, digamos, en este mechazo, y ha caído, hasta los 39 mil, por ahí dijimos, y aquí está, por algo así, y mira, son 23% de caída, pero bueno, estamos hablando de 51, para 39, 650, ok, ¿cuánto se ha recuperado de eso? ¿no? Digamos aquí, en el punto más bajo, que son, los precios de 39, 650, digamos que por ahí, que aquí cerquita, hasta el precio que está ahorita, que son, oscilando los 43 mil, es apenas un 9%, entonces para que llegue a alcanzar estos, hasta la media móvil, digamos aquí, por los 46 mil, 500, vamos a tomar, a tomar, a tener una subida del 18.2%, esto en los mejores casos, ¿no? Que hayas entrado en el mechazo, no conoce, yo no entré, de hecho aquí hay que estar, pues sí, yo me estoy dando cuenta, de hecho ya estoy cumpliendo, un año, con un día, de mi primera inversión, en Bitcoin, de hecho le entré con, ahorros, que tenía de algunos años, con un amigo, en su empresa, que mayormente se dedicaban, a lo que es la bolsa, ¿no? Acciones, y, algunos, algunas cotizaciones, por ahí, de la bolsa, pero no, eran expertos en Bitcoin, o sea, Bitcoin estaba subiendo, hace un año, subió, 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 pero cuando fue la caída, pues me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu lana, y yo ya esperaba, poder duplicar, mi inversión, ¿no? Bueno, pero a la vez, sí, metí ahí, gran porcentaje, de mis ahorros, pues aparte, lo que iba yo recibiendo, de algunas ganancias, de mis otras labores, laborales, que tengo por ahí, pues te estaba recibiendo dinero, y pues, abrí, abrí lo que es Bitso, y empecé a meterle, ¿no? pero bueno, sí he perdido, sí he perdido, ya después con esa caída, de hecho estaba cayendo el precio, yo le meto más, y pues este, a pesar de que me regresaron, pues sí, integro casi mi inversión, yo le metí aún más, más dinero, a lo que es la billetera Bitso, en ese entonces, y la inversión hacia abajo, entonces casi, casi al 50%, ¿no? y tuvimos una caída, de consideración, ¿no? lo que es, eh, que fue aquí en mayo, aquí la tenemos, de este, ya se me movió, ya se me desapareció, el precio, no sé dónde lo moví, aquí están, ok, no sé por qué se me movió aquí, las, las velitas, que ahora están abajo, qué raro, vamos a, a cerrarla, para que no se guarde, ese, ese error que tuve, no sé qué le hice, y ok, pues aquí la tenemos, no sé cómo la arrastré hacia abajo, entonces vamos a ver, esa caídita, pues sí, ya la hemos visto, nos vamos aquí al gráfico, semanal, mayo pasado, ¿dónde están mis velitas? ok, vamos a ver por qué no me aparecen, semanal, ok, acá andan las velitas, entonces en pasado mayo del 2021, 2021, aquí está, vamos a pasar esta aquí, de, el máximo de, 64,850, vamos a ponerla por acá, desde aquí, aquí lo estoy poniendo en, 64,000, y hasta este punto, que tuvimos, en julio, pues fue, 54,96% de, caída, entonces, pues sí, casi, casi me fui con, con ese 50% yo, de, de, de mi inversión, ¿no? que haciendo mis cálculos, ¿no? que uno tenía cierta cantidad, tenía mis 10 dólares, y ahora ya tengo 5 dólares, por decirte algo, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha caído el precio, de ese último, máximo histórico, que fueron los 69,000, 69,000, sí, aquí está, hasta el precio de ahorita, que lo tenemos en, los 43,000, tenemos un 37% de, caída, de pérdidas, pero bueno, ahora sí que estos son tiempos de, que el Bitcoin se está ahí recuperando, tiene ahí, unas, unas semanas, unos días de poder, eh, soportar, o así que, de ser meme, los memes hacen así, y de repente hacen esto, una, de una velita, ya se, se disparó al cielo, Casi, casi, ¿no? Pues la siguiente velita, adiós, adiós, ahí van para abajo, y de repente otra vez hacen eso, de hecho si quieres, lo vamos a ver por ahí, con Dogecoin, Doge, Dogecoin, vamos a verlo aquí, si es esta, pues sí, mira, aquí tenemos, lo que te decía, despega como cohete, y vámonos para abajo, ¿no? Y pues ahí se quiere recuperar, y ya se otra vez para abajo, y, pero por lo regular, está cayendo, esto en el gráfico, en el gráfico, semanal, vamos a ver, qué onda con la noticia, aquí en el gráfico diario, vamos a ver, vamos a ver, estas son las últimas velitas diarias, que en efecto desde el 11 de enero, aquí dio entrada, el precio, el ADX va con esta pendiente negativa, y el precio ha subido, vamos a poner aquí, cuánto ha subido, desde ese punto más bajo, ¿no? Hasta el precio, digamos, hasta ese, ese mechazo loco que hizo, hasta por acá, un 56%, bueno, pero al precio, al que está ahorita, por ahí, a los 19 centavos de dólar, y que no hayas entrado hasta abajo, ¿no? sino pues ahí, empezando la velita verde, hay un incremento del 31%, que son muy buenos, de mil dólares, que puedas ahí invertirle, pues ya tendrías mil 300 dólares, mil 310, entonces son, son muy buenos, aquí entonces hay que estar también atento, ¿no? a veces a las noticias, pero bueno, vemos, vamos a analizar aquí, lo que es la historia del Doge, Dogecoin, pues ahora sí que, pues sí, aquí más o menos, nos da entrada, en estos puntos, bueno, el precio se mueve, y aquí nos da los indicadores, y sí, en efecto, aquí a lo mejor, nos puede dar, que pudiéramos salir del mercado, en esta situación, en este punto, pero se forma otro valle verde, y sigue una subida, aquí, híjole, pues no es tan, no es tan estable, o sea, sí está un tanto volátil, son ahí, mechazos locos, de va para arriba, y va para abajo, y tres para arriba, y abajo, y híjole, aquí sí hay que tener emociones, ahí bien controladas, de hecho, aquí yo creo que los jóvenes, están operando Dogecoin, como mi sobrino, que pues ahí por la moda, la tendencia, me preguntaba, y como ves, y todo, ¿no? cuando fue el auge, ¿no? cuando estaba hasta por acá, de que, ay, que está subiendo, y a la, a la, to the moon, decían, pues no, ahora sí que, vemos, la realidad, ¿no? va para arriba, y ahí está haciendo ahí, este, pues aquí ha hecho, pues una, este, lo que es, este, un rango, ¿no? un rango, que pues ha estado ahí oscilando, entre los 18 dólares, y los 35, digo, los 18 centavos de dólar, los 35 centavos, entonces, ahorita no es de gran valor, el Dogecoin, pero bueno, viendo, ¿no? que empezó, costando aquí, en su primer velita, del 2 de febrero del 2021, que hay registros aquí, en TradingView, empezó, con apenas, 0.03 centavos, entonces ahorita, pues ya está en los 18 centavitos, pues bueno, así que no es que digas, bueno, voy a acumular ahí, pues, solamente estás comprando ahí, una moda, un meme, una cripto ahí, de Elon Musk, y eso es lo que está haciendo, no el Doge, y bueno, vamos a finalizar aquí, para ver temporalidad, de 4 horas, con Bitcoin, nada más que me dé aquí, Bitcoin, ok, ya habíamos visto ya, la temporalidad diaria, ok, esperamos que, llegue a los 46 mil dólares, vamos a ver cómo llega, o cómo se aproxima, a esa media móvil, de 55 periodos, y vamos a ver, si podemos salirnos, del mercado, para poder distribuir, tu capital, ok, vámonos aquí, temporalidad de 4 horas, entonces, bueno, ahorita, la que está mandando, es la temporalidad diaria, aquí, en la de 4 horas, ok, pues aquí, nos estaba mandando, que podríamos, podríamos salirnos, desde aquí, daba entrada, sube, baja, sube, baja, sube, baja, entonces, aquí se forma, un valle verde, y quiere bajar, de hecho, si bajó el precio, entonces, muchos pudimos pensar, bueno, pues salte, ¿no? porque va a seguir, esta pauta plana, de continuación, bajista, ¿no? pero se forma, otro valle verde, ok, empieza a ganar fuerza, el precio, pero 3 velitas rojas, pero pues aún así, otra vez se forma, otro valle verde, sube una bolita, una velita, verde, de buen cuerpo, otras 3 velitas, muy pequeñas, entonces, ahí se está manteniendo, el precio, hasta, hasta estos puntos, decías, bueno, velita roja, verde roja, dices, bueno, la siguiente es verde, a lo mejor tuviste este mechazo, dices, vamos bien, por repente, pues, va cayendo el precio, ¿no? y aquí, como ya cae el precio, pues ya el indicativo, ya nos marca el valle verde, que ya está con la direccionalidad bajista, y, así es, el precio va bajando, a pesar de que nos mandaba el precio, que pudiese, haber bajado más, por tener carrera, ¿no? aquí en el valle verde, juntándose con el valle rojo, ahorita no hay mucha fuerza, en el ADX, para que fuera, que estuviera cayendo más fuerte el precio, porque, pues bueno, está mandando, ahorita lo que es la temporalidad de un día, es la que está mandando, que nos está dando el indicativo que suba más, entonces, ok, ya rompió aquí el precio, por encima de la media móvil de 5, de 5 periodos, de hecho, ahí, aquí se estaba juntando ya, la media móvil de 10 periodos, con la de 55 periodos, pero no rompió, no rompió, pero, ahí van juntas, ahí van juntas, entonces, aquí va a ser un peloteo, y esperando, a que el valle rojo, vaya a ser esto, para que el precio, aquí nos mande, otra vez una subida, y esperar esos 46 mil dólares, que pueda llegar, entonces, hay que estar muy atentos, ¿no?, ahora sí que, a poder salir del mercado, poder distribuir, y, pues bueno, ahora sí que, para finalizar, vamos a ver cómo está, la temporalidad, de una hora, pues aquí nos andaba marcando, según aquí teníamos entrada, pero, pues el valle rojo, continúa, no, no con fuerza, se tiró para arriba, es lo que nos da, que el valle rojo, pues ahí como que, no quería subir, estaba muy plano, de repente ya sube, aquí con esta velita verde, de hecho aquí lo vemos, ¿no?, en la, en lo que es, pues aquí está como que, arribita, 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 y de repente, vámonos, un poquito así, se ve la diferencia, ahí de repente dio, la dirección alcista, entonces el precio se mueve, y aquí nos mueve el indicador, entonces bueno, ya tuvimos esta alza, aquí nos está marcando, que pues ahora sí que, el precio ya pierde su fuerza, entonces vamos a esperar, un rango, o caída, hasta que se acabe de formar, este valle verde, otro rojo, y nos da otra vez, alza del precio, por aquí, y para darle fuerza, ya cuando se sincronicen, las temporalidades de una hora, con la de cuatro horas, y que se armonicen, con la de, con la de un día, que nos está mandando, esa fuerza alcista, para la media móvil, a los 46 mil dólares, pues es que vamos a ver, que pueda llegar ahí, el precio, y, pues ahora sí que, no, no, no perder, de vista, ¿no?, que aquí, en el semanal, pues ya, se está chatando, en el diario, definitivamente, si tenemos, esta tendencia, bajista, entonces, hay que tener cuidado, operar, hasta estos puntos, y, aquí, seguir cayendo, y poder, acumular más, cuando está cayendo, y, estar atentos, ¿no?, a cuando vaya a ser, otra subidita, y poder distribuir, tu capital, otra vez, pues bien, ahora sí que, esto fue todo, gracias por llegar, hasta el final, de este video, no olvides, poder suscribirte, comentar, dar tu like, compartir, si es que, te ha servido, y ahora sí que, esto es compartir, compartir lo que yo, he estado ya viviendo, en el último año, ya un año completo, con pérdidas, pero también, con ganancias, como te he compartido, en los episodios anteriores, pues gracias, un servido se despide, nos vemos, hasta el siguiente episodio, buenas noches, y ahí nos vemos, bye, bye, y ahí nos vemos,